¿Por qué si el castigo a funcionarios de no muy alto nivel, por qué no castigar a expresidentes? Sobre todo porque usted, y se lo preguntaba, porque usted ha mencionado siempre que no hay nada que no sepa el presidente. El pueblo lo decide y también la autoridad competente, pues se deben de seguir juicios a expresidentes. Pero yo estoy dando a conocer mi opinión política, lo que considero conviene al país. En este caso no es sólo el juzgar a determinadas personas, sí es importante el castigo. Pero lo más importante, en un país como el nuestro, en donde ha imperado la corrupción, lo más importante es estigmatizarla, quitarle todo lo que tenía de normalidad la corrupción. Porque se estaba volviendo costumbre, hábito. Entonces, yo estoy más a favor de la prevención, de que no se repita eso, de que dé vergüenza, dé pena ser corrupto. Pero por vergüenza puede estar en la casa del virus. No, y también la cuestión legal. Pero fíjense que a mí me importa igual y a lo mejor más el que sean señalados los corruptos. Y el régimen de corrupción, ¿qué fue el neoliberalismo en México? Sinónimo de corrupción, saqueo, prematización, descorrupción, prematización, descorrupción. Saquearon más a México en el periodo neoliberal, en 36 años, del 83 al 2018, que en los tres siglos de dominación colonial. Entonces, sí me importa mucho que se acabe con la corrupción. Y que al final, ya lo dije, no soy absoluto y tampoco soy tapadera de nadie. Y tampoco soy tapadera de nadie. Si el pueblo dice que se les juzgue a los expresidentes, que se les juzgue. Si la autoridad competente, en este caso la fiscalía, abre investigación en contra del expresidente Calderón y en contra del expresidente Peña, adelante. Pero sí quiero sostener mi punto de vista, lo que hice público desde que tomé posición del cargo. Pero que para juzgar a un expresidente debe hacerse una consulta ciudadana.